hola bienvenidos a los puntos a las sillas este programa semanal de diario de cuba hoy hablamos de legislación en la isla en 2023 porque todas las leyes o casi todas las leyes aprobadas el año pasado fueron restrictivas de los derechos humanos y no se ajustaron a los estándares internacionales más avanzados en la materia esto según el informe anual de demo and net sobre la actividad de la asamblea nacional del poder popular y el consejo de estado de cuba 2023 que vamos a presentar aquí en diario de cuba con jesús delgado valeri gracias director ejecutivo de transparencia electoral y también nos acompaña raudiel peña coordinador del observatorio legislativo de cuba muchísimas gracias por su tiempo gracias por acompañarnos y quiero empezar por ejemplo con jesús porque bueno dos de las normas aprobadas en 2023 fueron la ley de comunicación social y el código penal militar por la asamblea nacional del poder popular que puede decirnos de la nueva ley de comunicación social como decía el observatorio legislativo de cuba que forma parte de transparencia electoral monitorea la actividad de la asamblea nacional y el consejo de estado y el informe identifica en estas dos leyes que mencionaba digamos los mayores retrocesos del año 2023 específicamente con la ley de comunicación social lo que vemos es una profundización de la limitación a la libertad de expresión una profundización de la criminalización de la actividad libre digamos de comunicación social de periodismo independiente periodismo crítico disidente y más bien lo que se ve es un esfuerzo como como se viene haciendo desde hace mucho tiempo durante toda la revolución cubana de cercenar no la libertad de expresión y la capacidad de las personas de expresar la problemática que está atravesando la isla no como como sabemos bueno estamos en una situación muy complicada en cuba actualmente y evidentemente el periodismo el periodismo ciudadano no sólo institucional sino ciudadano está dando cuenta de la grave crisis que atraviesa la isla y justamente esta ley busca cercenar limitar esa capacidad ciudadana para expresar lo que está sucediendo e imponer la narrativa oficial por los medios estatales y rau diel quiero hablar con usted de el cambio en el código penal militar respecto a la normativa anterior que cambio en el código penal militar algunas de las de las cuestiones que más tienen que ver con la restricción de los derechos humanos se vinculan sobre todo a la tipificación de algunas conductas o digamos la inclusión de algunas conductas que antes no eran constitutivas de delitos en la legislación penal militar y que además otras que si lo eran respecto al anterior anterior ley de los delitos militares pues se restringieron aún más porque se incluyeron elementos que hacen más restrictivos aún los tipos penales eso es un elemento importante y también hay que resaltar que la ley en el nuevo código penal militar permite una aplicación diferente por ejemplo cuando se trata de algunos delitos que tienen que ver con cuestiones de disciplina entonces permiten disciplina militar me refiero y entonces se permite la utilización del reglamento militar en lugar de la legislación penal pero esto le da un margen de maniobra aún más amplio a los jefes militares para decidir cuando utilizar la legislación penal o cuando el reglamento militar propiamente dicho yo resaltaría esos dos elementos y resuelve este código el problema de la impunidad de la que gozan los militares cuando enfrentan con violencia con discriminación a los ciudadanos mientras están ejerciendo sus libertades y derechos fundamentales no en realidad no no lo resuelve porque la propia legislación y más que la legislación la propia práctica que hay detrás en la aplicación de ese ese código penal pues le permite a los militares actuar con con absoluta impunidad como lo han estado haciendo hasta ahora y hay quizás lo más relevante es que los delitos cometidos por militares los investiga una digamos fiscalía especializada por llamarla de algún modo para que la audiencia lo lo comprenda en el sentido de que es una fiscalía militar propiamente la que investiga los delitos en los cuales están involucrados los los militares entonces el régimen de impunidad pues sigue vigente en absoluto no jesús quiero pasar a usted para preguntarle qué podría hacer la sociedad civil para participar para incidir en la creación de leyes en cuba y es demandable la falta de transparencia e irregularidades que la ciudadanía advierte en el procedimiento de consulta si mira empiezo por la segunda pregunta porque hay que decir que el asamblea nacional en el periodo anterior en la legislatura anterior que terminó el año pasado incumplió en gran medida con el calendario electoral que se haya propuesto por allá por el año 2019 cuando se se emitió o se promulgó la nueva constitución no se había hablado de un cronograma muy ambicioso de leyes que se incumplió en su gran mayoría una de las grandes deudas de este calendario tiene que ver con la ley de transparencia que en varias ocasiones se ofreció y se anunció por medios oficiales diciendo que se iba a tratar en una próxima sesión finalmente nunca se hizo porque la ley de transparencia tiene el potencial justamente de meter el dedo en la llaga no de dejar al descubierto la falta de transparencia y la ausencia de los estándares internacionales que tienen que ver con este tema en la asamblea nacional de cuba entonces aún así en este contexto restrictivo cerrado hay oportunidades para que la sociedad civil incida de alguna manera en la agenda pública e intente introducir recursos ante la ante la asamblea nacional desde el observatorio legislativo de cuba acompañamos por ejemplo a las tensas y a una serie de organizaciones para solicitar el tratamiento de la ley contra violencia de género que es una demanda bueno desde hace muchos años de los grupos de sociedad civil feministas no acompañamos ese pedido asesoramos legalmente y la respuesta de la asamblea nacional fue curiosa porque respondió pero respondió telefónicamente no a través de los medios estipulados establecidos de manera que bueno es un funcionamiento muy desprolijo que al que no se le puede dar un seguimiento institucional sin embargo nosotros en el observatorio seguimos incentivando la participación de la sociedad civil en este sentido otra de las cosas que hemos hecho para tratar de que la sociedad civil pueda incidir en la agenda legislativa es fomentar que las personas tramiten su credencial del elector que es un documento que es necesario para poder activar algunos mecanismos institucionales y específicamente en el congreso cubano hay otros activistas como manuel cuesta morúa por ejemplo que está promoviendo también el tema de sacar la credencial del elector y creemos que estos son pasos en la dirección correcta para intentar generar presión ante la asamblea nacional y que ésta entienda que hay una serie de reclamos y de demandas ciudadanas que tiene que enfrentar el 15 de julio del año pasado entró en la ley de amparo de derechos constitucionales y yo quiero preguntarle si piensa que ha sido útil garantista y cómo ha impactado esta normativa en manos de los ciudadanos cubanos desde entonces o en el año 2023 respecto al contenido de esta ley lo que puedo decirte es que no es garantista ni ha sido útil para perfeccionar la defensa de los derechos humanos en cuba el primer elemento que hay que destacar es que el propio contenido de la ley faculta a los tribunales de esta nueva jurisdicción de los digamos de protección de los derechos constitucionales o de amparo de los derechos constitucionales para decidir qué procesos admiten o no sea para decidir si realmente procede la defensa de determinados derechos constitucionales ante estas salas incluso la propia ley establece que la jurisdicción constitucional opera como una excepción y no como la regla que quiere decir eso que los ciudadanos primero deben acudir o deben utilizar otro tipo de proceso otro tipo de jurisdicción para defender sus derechos antes de acudir a la jurisdicción constitucional entonces ahí se reserva digamos como como un nicho de discrecionalidad judicial para que los jueces decidan si admiten o no procesos en esta jurisdicción que además es bueno decirlo en el caso cubano bastante complejo porque más allá de la cuestión de eminentemente técnica está también la cuestión de la escasa independencia judicial no hay que recordar siempre bueno de hecho diario de cuba fue quien publicó ese vídeo de rubén remigio ferro el presidente del tribunal superior popular un poco coordinando no toda la administración de justicia con el ministerio del interior con la fiscalía general de la república y pues esa escasa independencia judicial también se traduce en la aplicación de esta ley no en cómo se administra la justicia en esta jurisdicción en cuba entonces es es bastante restrictiva y para nada garantista con la expansión del control estatal por supuesto aumentan los escenarios de potencial de potenciales y las ilegalidades en el país entonces quiero preguntarle qué consejo les puede dar a los ciudadanos para evitar caer en delitos que pueden terminar hasta con penas de prisión es muy difícil wendy porque más allá de que hay un entramado legal y constitucional esto lo saben los cubanos mucho más que yo y siempre lo conversamos bueno la revolución está por encima de la ley de la constitución entonces lo que puede ser considerado un delito hoy quizá no lo sea mañana y viceversa no va a depender mucho de la estrategia o de la situación en la que esté el régimen en ese momento evidentemente hay una serie de leyes que protegen o garantizan la libertad de expresión la libertad de asociación hasta un punto porque no hay libertad para para tener otros partidos pero hay una serie de libertades que están establecidas en la constitución en las leyes y en algunos tratados internacionales que cuba llegó a firmar creo que el camino tiene que ser ese el camino tiene que ser la organización la articulación la visibilización d de ciertas situaciones que tienen un apoyo transversal no esté la construcción de alianzas con actores internacionales de manera de visibilizar en el exterior y poner en la agenda pública regional e internacional esta esta problemática que está viviendo la isla en este momento y luego va a tener mucho que ver con el clima que se esté viviendo internamente es muy difícil desde mi posición no estando afuera en un lugar como decir cómo tienen que actuar yo creo que primero se tienen que proteger tienen que velar por su integridad por su seguridad y tratar dentro de lo posible de unir fuerzas articular para visibilizar las distintas problemáticas que están atravesando raud y él quiero preguntarle y hablar sobre el cronograma legislativo que con una simple mirada nos damos cuenta que por supuesto no prioriza los derechos y libertades individuales entonces qué leyes y temas entran en el cronograma legislativo en el periodo 2023-2027 y cuáles se quedaron fuera sobre ese tema yo creo que lo primero que debemos decir es que bueno Jesús antes lo mencionaba no lo primero es la 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 amplia discrecionalidad y arbitrariedad con que la asamblea nacional del poder popular cambia el contenido de este cronograma legislativo si uno hace y lo hemos hecho desde el observatorio legislativo hubo una sistematización de cada crono de cada publicación de cada acuerdo que se publica en la gaceta oficial de la república relativo al cronograma legislativo de la asamblea nacional no se da cuenta que las prioridades van cambiando prácticamente de sesión en de la asamblea nacional del poder popular el ejemplo de la ley de transparencia que te comentaba jesús estaba prevista para debatirse y aprobarse en diciembre de 2023 y sencillamente no no se produjo ese debate ni esa aprobación y se pasó para el periodo digamos 2024-2028 que es el año en que concluye la actual legislatura de la asamblea nacional entonces leer la lectura del cronograma distingue que bueno primero las prioridades políticas de la élite del partido comunista en cuba y segundo que hay efectivamente como tú bien dejas entrever en la pregunta no hay la intención de regular cuestiones medulares para la sociedad cubana por ejemplo la propia ley de protección integral contra la violencia de género no está incluido en ese cronograma legislativo a día de hoy y te pueden encontrar leyes que realmente si uno no contrasta el contenido de la norma y de la ley con la realidad cubana pues no se pregunta qué sentido tiene priorizar en lugar de una ley de de contra la violencia o interna la integral de protección contra la violencia de género pues una ley de condecoraciones y títulos honoríficos que está incluida en el cronograma legislativo o una ley o una nueva ley tributaria contando que la ley tributaria cubana tiene 10 12 quizás un poquito más de años pero lo que quiero que la audiencia entiende eso es que las prioridades no están precisamente encaminadas en adoptar leyes que que amplíen que diversifiquen que reconozcan el pluralismo social en cuba otro mismo político sino todo lo contrario están enfocadas en otras prioridades que no tienen que ver propiamente con la realidad cuando lo mismo pasa con la ley de asociación y reunión o del ejercicio de los derechos de la asociación y de reunión o sea ahí se han ido han estado incluida el cronograma luego ha salido primero fue un decreto ley luego se convirtió en ley entonces esos son casos que te vi que te demuestran que la prioridad de juan digamos en otro sentido que no es precisamente ampliar o proteger mejor el ejercicio de los derechos humanos donde podemos encontrar este informe donde puede nuestra audiencia la que nos ve ahora encontrarlo y poder leerlo y compartirlo el informe está disponible en la en la página web del observatorio legislativo de cuba que lo saben pueden googlear de esa forma observatorio legislativo de cuba y les sale la primera referencia que sale a esa página también está en la página web de transparencia electoral específicamente del proyecto de manlat está en las redes sociales de transparencia electoral del olc ahí se ha divulgado y bueno ahí lo puede encontrar en su totalidad perfecto muchísimas gracias por por su trabajo y gracias por su tiempo por estar con nosotros hoy en sus rodillas no mantenemos en contacto gracias a ustedes por el paso hasta luego gracias ah ah